Hola amigos y amigas yo soy Carrie, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Me quedé pendiente de anunciar los ganadores del sorteo de Halloween Así que es lo que voy a hacer ahora, voy a decir los nombres de los ganadores y ganadoras Y además voy a poner por aquí un pantallazo para que veáis las imágenes que enviaron Vamos a empezar con la primera ganadora que es una chica Y la primera ganadora es mi querida Diana Avellan Aquí conocida como V de Vendimia, que además es un nick que es súper característico A mí me hizo un montón de gracia la primera vez que lo vi Aquí tenéis la foto de Diana, que bueno, sea un filtro de Instagram o lo que sea La verdad es que a la tía le ha quedado que te caga, ¿vale? Y por aquí vemos una mosca de la putrefacción volándole sobre el pelo Está muy chula Diana, muchas gracias guapa y eso, me alegro mucho de que hayas ganado ya por fin un par de dilatadores Bueno, vamos a seguir con el siguiente ganador o ganadora que me da a mí que también va a ser otra chica Vamos a verlo La siguiente ganadora es Katrina Bontis, mi guapa Katrina Y puso, esta es mi pequeñita participación para el concurso de dilataciones de mi querida Carrie Sigo desde hace tiempo tu canal y me encanta que seas tan generosa con nosotros Y ofrezcas siempre concursos en los cuales podamos participar Pues muchas felicidades Katrina porque además mirad Ella, de muerte Que la verdad que con tu altura y de muerte Hija mía de ni arma Perdona que te diga, pero vamos, yo me cruzo contigo de noche Impone, impone un poco, ¿eh? Tenéis que ver, tenéis que ver cuando acabes de nombrar a los ganadores y ganadoras Tenéis que ver lo que viene a continuación Porque los que no hayáis ganado, ahora tenéis oportunidad de ganar O sea, esperarse, esperarse ahí quietos Que la cosa va para largo en este vídeo Bueno, vamos a seguir con el siguiente ganador o ganadora Que me parece a mí que tercero también va a ser chica Me parece a mí Vamos a seguir Y efectivamente es otra chica Pero no perdáis esperanza a los chicos Porque seguramente ahora os toca a uno de vosotros Estad atentos Y la siguiente es Cas Urenda Felicidades por haber ganado Cas Urenda Un par de dilatadores personalizados Hechos por la cara Bueno, pues la preciosa de Cas Urenda Ha mandado unas fotos Ella, de Katrina Para este Halloween Aquí podéis ver También sus dilatas Como son Un besazo, Cas Y felicidades por haber ganado Además Con este precioso disfraz Este precioso maquillaje Que te has hecho de Katrina Que te ha quedado Genial Luis Samuel Acero Felicidades, Luis Bueno, pues ya te lo he dicho Míralo por aquí, vale Que es que no he estado viendo Ahí mucho las redes sociales Porque la verdad es que llevo Un tiempo ausente Así que felicidades Luis Mirad que guapo está Luis Por favor Con estos cuernos demoníacos Que se ha puesto Hay tipo mi vídeo de Lilith De Halloween Que ha sido un fracaso absoluto Pero bueno Carrie, aquí Vale Bueno, y el último ganador Porque también es chico Además Este ganador Es peculiar Porque él no me ha mandado Una foto Ni disfrazado Ni nada O sea Es una foto De... Bueno La voy a poner que dure muy poco Opti lo siento por ti Pero ya sabes como está YouTube Que YouTube está muy malamente Y censura Hasta por poner Pony en un título O sea Está muy mal Así que os la voy a poner así como un Flash O sea como un Flash Ahí Porque la foto de... La foto de Opti Perdón que me ría Pero es que me hace gracia No porque decir Bueno Que es distinto a todo La foto de Opti Es su oreja Enteramente Redentadita Pero bueno La verdad es que Para Halloween Está bien Bueno Opti Muchas felicidades Y valen un montón De que hayas ganado Con esta foto Tan Trica Que me has mandado Y bueno Ya tenemos A los 5 ganadores Del sorteo especial De Halloween Muchas felicidades A todos vosotros Y vosotras Ponernos en contacto conmigo O bien por el mismo Facebook O por Instagram O por Twitter Yo voy a estar atenta ¿Vale? Para iros respondiendo Y que me digáis Que queréis Y también que me digáis Donde os lo tengo que enviar Porque si no Claro es que si no Está bústica Pero no os vayáis todavía No os vayáis todavía Porque tengo un anuncio Muy grande Que daros Así que por favor Estad ahí Sed pacientes Ved este vídeo entero Porque de verdad Que os va a venir Muy bien a vosotros A mí Yo creo que no Y es Que Empieza Un nuevo sorteo Si queridos Empieza un nuevo sorteo Desde ya mismo Desde este vídeo Por eso os he dicho Oye no os vayáis a ir Porque es que os lo vais a perder Y siempre estáis Oye Carri Haz otro sorteo Carri Haz otro sorteo Pues no te vayas De este vídeo Mijo Te tienes que quedar Porque te tienes que quedar Porque tienes que ver Los premios que voy a sortear Porque además Los voy a poner directamente Ahora va a salir Un vídeo Con los premios Y la forma de concursar En este nuevo sorteo Es la siguiente Es muy fácil Lo primero Es que tienes que estar Suscrito O suscrito a mi canal Y es que si no lo estás Es que Es que no sé Que haces Viendo este vídeo Sin estar suscrito Que estás haciendo Con tu vida Suscríbete ya Porque si no estás Suscrito No te va a tocar Además que yo sé Que te va a gustar Ver mis vídeos Que voy a venir Con cosas nuevas Que es gratis No te cuesta nada Perdón eh Es que he vuelto Como dándolo todo Ya tenía ganas Tenía ganas De hacer vídeos Y estoy ahí Con mucho furón Mi entusiasmo Perdón Que me vengo arriba Me vengo arriba Y como no tengo a nadie Que me pare los pies Pues me voy viniendo Ya estás suscrito Estás suscrita Bueno pues entonces Podemos seguir Con lo siguiente Que es Darle me gusta A este vídeo Si Yo sé Yo sé Que a veces A veces Cuesta un poco De trabajo Ir con el dedo Y darle un click Al pulgar arriba O tener que arrastrar Tu ratón Hasta llegar al pulgar Atinar Acertar Y dar Pero por favor Haz un esfuerzo por mí No Haz un esfuerzo A caballo regalado No le mires el diente Y si a caballo regalado Te piden Dale un like Pues dáselo Si no te cuesta nada Y lo tercero Y último Que tienes que hacer Es escribir un comentario En este mismo vídeo Ahí abajo En los comentarios Diciendo Cuál es el regalo Que te gustaría ganar Más toda esa Información adicional Que a mí me gusta leer La vida es así En cada imagen Que os va a salir De medidas y tal Pues os van a salir Varios modelos Tenéis que optar Por uno ¿Vale? O sea Si salen dos pares De dilatadores En la imagen Tenéis que decir Oye pues Si a mí me interesan A mí me gustaría ganar Los dilatadores Tal ¿Vale? No vale decir No yo quiero todo Lo de los 18 milímetros Así que bueno Ya Estando todo explicado Que de todos modos Os lo voy a dejar En la descripción del vídeo Esta información Para que si no Os habéis enterado bien Que podáis releerla O que la estéis releyendo Mientras estáis viendo el vídeo O sea Que la tengáis ahí a huevo Vamos Pues eso Preparados Ya Bueno pues Lo primero son Estos dos pares De dilatadores En 5 milímetros Un par blancos Y otro par amarillos Escribe un comentario Diciendo Que color te gusta más Para que te pueda tocar Este premio Los siguientes Son dos pares De 6 milímetros Un par en verde Y otro par en fucsia Rosa fuerte Así que Si tienes 6 milímetros Escribe un comentario Con el color que prefieres Y si tienes 8 milímetros En tus dilataciones Pues puedes elegir Entre este par en azul marino O este par en verde neón Si tienes 10 milímetros Puedes elegir Entre el par de dilatadores En color amarillo O el par de dilatadores Negros con camafeitos Color bronce Y el cabuchón perlado Para 12 milímetros Tengo estos dos pares De dilatadores Que son de madera Lo que es la base De madera Los de arriba Son en color azul marino Y los de abajo En verde neón Que brilla en la oscuridad Elegid el que más os guste En 14 milímetros Tengo estos dos pares De dilatadores acrílicos Con túnel de rosca Con el cabuchón De sirena Así Como un poquito Holográfico Así que pues Elegid el que más os guste En 16 milímetros Tenéis los de arriba Blancos Con el cabuchón De flor Y los dos pares De túneles de rosca Acrílicos En color negro Y en color Que aunque aquí Parezca más bien rosita Tira más bien Al morado Lilita En 18 milímetros Estos dos pares De túneles acrílicos Con rosca En color negro Y en color blanco Elige el que más te guste De los dos Y lo mismo Para los 20 milímetros Tenéis dos pares A elegir Entre color negro Y color blanco Este par En color morado Para los 22 milímetros Solamente tengo un par Lo siento Ya habrán más Estos dos pares De dilatadores Son de 25 milímetros Una pulgada Los de arriba Son un par de túneles En acrílico Con rosca Color verde Neón Y los inferiores Son también acrílicos Color amarillo Con rosca También Pero bueno Van rellenos De resina Con purpurina rosada Y dos coronas De princesa Para la princesa Del canal Que tenga 25 milímetros En sus orejas Bien Y este par De espirales Para las orejas De 28 milimetra Pesan lo suyo Pero bueno Si queréis Incluso Que se dilate Un poco más Pues ahí lo tenéis Ideal También sirve Para medidas Superiores Inferiores Evidentemente no Porque os levantáis La oreja Estas no las podéis utilizar Para ese fin Porque están hechas Con arcilla polimérica Fimo Así que Ya os he comentado En vídeos anteriores Que ese material No se puede utilizar Para dilatar las orejas Solo en dilataciones Sanas Y Intercambiando la joyería De vez en cuando No llevándola como Algo perenne Ni constante Pesan Un huevo Y para quienes No tengáis dilataciones Ni tengáis pensado Tenerlas Pues he puesto también Varias cosas A sortear Como por ejemplo Estas dos pulseras Que tienen piedras Por ejemplo Esta de abajo Rosada Es cuarzo rosa Y la de arriba Tiene piedras De opalita Son muy bonitas Se cierran Con unos cascabelillos Que suenan Los cascabelillos Ideales Para estas Fiestas de navidad Que ya se están acercando Así que Son muy bonitas Las he puesto así Con el macro El plano de macro Porque es que La cámara como Enfoca cuando quiere Pues aquí parece que Enfocaba mejor Sorteo estos Cuatro anillos De acero Unisex Tanto para chico Como para chica Son de acero inoxidable Estos de aquí De la izquierda Tienen una bandita De goma negra Estos de aquí No Estos de aquí Son acero Y ya está Así que sorteo Cuatro anillos de acero Inoxidable Para cuatro de vosotros Quien queráis Un anillito Que lo escriba En un comentario Por cierto Son todos De la talla 21 Y aquí Me estáis viendo En el reflejo De que Yo llevo Uno puesto Y es que Lo utilizo Para todo Porque son geniales Duran muchísimo Yo de momento No tengo ninguno Que se haya Ni siquiera estropeado Otros tres anillos De acero inoxidable Pero en esta ocasión Tienen dos bandas Una de ellas Que es Esta la de color Clarito Esa brilla En la oscuridad A ver si lo puedo poner Así que se ve La clarita Brilla en la oscuridad Y la oscura Es que cambia de color Según la temperatura O sea No es según El estado de ánimo Como muchos Quieren vendernos Sino que cambia Con la temperatura Va pasando De un tono Más amarillo Ananajado Marronáceo A un verde vivo O un morado Oscuro Así que si queréis Uno de estos Un anillo De acero inoxidable Con banda Que brilla en la oscuridad Más banda Que cambia de color Escribidlo abajo En los comentarios Tenéis dos colores A elegir Este Que tiene Lavanda naranja No sé si saldrá bien El color aquí Pero es un naranja Naranja Neón Y este de aquí Que es Amarillo Neo Luego tenéis Dos collares Gargantillas De un cordoncito Con unos colgantes De cristal Y las bolitas Son de acero inoxidable También para que no se Os estropen Son muy bonitos Quedan a la altura Así de Del hueso Del cuello El cordón Medirá unos 47 centímetros Y quedan muy bonitos Puestos Ole Ole Desenfoque Me cago en la Otros cuatro collares Pero estos Son más unisex Tanto para chico Como para chica Aquí veis Dos colmillos Y dos placas De acero Inoxidable En un cordón Además estas placas Tienen Como una doble capa Esto viene como Cortado en láser A ver si soy capaz de sacar Tampoco es tan difícil Vale Pues tenéis esta Que es como un dragón Uy Y esta Que es como Un hacha de guerra Y los dos colmillos Vamos a poner esto bien Que lo he tirado Y por último Dos broches Para textiles O pinzas para el pelo Según queréis O queréis usarlas Estas dos florecitas Con cabuchón De mujer esqueleto Esta flor en roja Esta en azul Y la parte trasera Aquí veis El ganchito Para poder Ponerosla En un bolso En una camiseta En un abrigo Y la pinza Para lo mismo Para solapas O para el pelo Así que podéis Utilizarlas Como queráis Estas son muy bonitas Estas las hago yo Y por el momento Hasta aquí los regalos Pues nada Amigos y amigas Espero que os hayan gustado Los premios Podrían ser mejores Lo sé Pero también podrían ser peores Siempre pensad en eso Vale Mente positiva Y nada más Es que ya como están Las fiestas de navidad Cada vez más cerca Pues digo Bueno pues ya que Hago un sorteo Voy a hacer un sorteo Ya Y lo pongo así Como en plan Especial de navidad Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Este sorteo Que he puesto en marcha Espero que seáis Muchos y muchas Los que participéis Por favor Escribiendo ahí comentarios Quiero los dilatas De tal medida En tal color Si bien yo quiero Un collar Y yo quiero Yo que sé Escribid ahí Lo que queráis En los comentarios Y ya bueno Pues repartiremos Cuando llegue el momento Un placer de nuevo Haber estado con vosotros Y vosotras Echaba de menos Estar así Aquí ya Otra vez En mi canal Y bueno pues Que empiece el sorteo Especial de navidad De mi canal Muchas gracias Como siempre por verme Y hasta el próximo vídeo Si Esto sé que os ha gustado ¡Suscríbete al canal!